Música Muy buenas noches a todas y a todos. Sin proponérnoslos, esta Navidad nos encuentra junto a un grupo de compañeras y compañeros donde entendíamos que debíamos estar, en Sancor. Principalmente para agradecerles a todas las trabajadoras y los trabajadores lecheros que prestan servicios en distintas empresas lácteas del país por la solidaridad que han tenido con los trabajadores de Sancor. Una solidaridad que es estandarte, que es la razón de ser, de Atilra como organización sindical. Seguramente, si es verdad aquello que suele decirse, que las personas no somos otra cosa que lo que dejamos en el corazón de los demás cuando nos toca partir, es decir, que los trabajadores lecheros de todo el país tengan la absoluta certeza que han dejado con la actitud que han venido teniendo hasta ahora en el corazón de los trabajadores de Sancor una huella imborrable, una huella indeleble que tiene que ver precisamente con la solidaridad demostrada durante todo este tiempo. Nosotros tenemos la absoluta certeza de que muchos ven esta situación como un gran obstáculo. Pero también les decimos que los obstáculos en la vida son como las escaleras. Si es que la vemos únicamente como un elemento del cual podemos caernos, nos olvidamos que también una escalera puede servir para elevarnos. Que eso es lo que nosotros procuramos desde Atilra. Porque en definitiva sabemos que la vida no es solamente lo que nos pasa, sino fundamentalmente qué hacemos con lo que nos pasa. Augusto Roabastos en El Fiscal decía que la vida muchas veces y el destino muchas veces es sencillamente lo que nosotros hacemos de él. Y nosotros podemos cambiar el destino. Según Dante Alighieri, en el dintel de la puerta que lleva al infierno con caracteres negros, hay una inscripción que dice abandonen toda esperanza. Ese es el infierno. La claudicación de los sueños. En contraposición, el cielo tiene que ver con lo que podamos construir entre todos nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a construir desde la organización sindical con el concurso invalorable de todas las trabajadoras y trabajadores lecheros del país. Es por eso que también quiero aprovechar para agradecer infinitamente a Monseñor Jorge Ojea, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien va a recibir a Tilra y a los trabajadores de Sancor el próximo lunes 30 a las 14 horas en la diócesis de San Isidro, que está en Avenida Libertador al 16.199. Por este medio, entonces, quiero agradecerle a Monseñor e invitar a todos los trabajadores de Sancor para que concurramos. Y finalmente, en esta Navidad, queremos, en nombre de todos los trabajadores lecheros del país en general y los de Sancor en particular, brindar, levantar nuestras copas para que Jesucristo nacido en Belén presida la reunión de todos los hombres y mujeres en libertad e igualdad verdadera. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, compañero! ¡Salud, compañero! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Mucha paz! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!